No sirve, dejen de pararse para eso. Si alguien no está en esa lista y son de los que vamos a complementar los experimentos, al mismo tiempo, mientras aquí están los funcionarios entregando, acá estaremos los demás. Me atrevo a solicitarle a Salvador Vittel que nos acompañe a nosotros cuando estemos. Esta copia sirve, ahí la resolveremos, pero en ese momento no estén parándose ahorita a preguntar eso. Ahí va a haber espacio. Le vamos a pedir que el lugar de la entrega esté acá con nosotros revisando documentos. ¿Les parece bien? Entonces seguimos con la asamblea, por favor. Gracias. A ver, insistimos. También le vamos a hacer el llamado a los funcionarios hoy a que nos ayuden. No tengamos ya reuniones con los funcionarios. Sigamos con la reunión que es de todas y todos. Y en las mesas técnicas seguiremos platicando. O si no, entonces nos esperamos a que tengan las reuniones personales y luego seguimos la asamblea. ¿Qué hacemos? Entonces, a ver, asamblea, ¿están de acuerdo en solicitarle a todos los vecinos que están buscando interlocución personal hoy con los funcionarios en que esperen a que mejor siga la asamblea? Quien esté de acuerdo, levante la mano, por favor. Gracias. Tenemos todavía dos puntos muy importantes. Uno de ellos es el, todavía las mesas que vamos a tener para que tengamos las fechas, el lugar y con quién nos vamos a reunir. Bueno, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Vamos a tocar el tema de los programas sociales. ¿Cómo nos van a dar un listado por ahí? Habíamos mencionado entre los vecinos que esperábamos su visita para que nos informara exactamente cuál es el tipo de ayuda que nos pueden dar para que los vecinos ya en la asamblea podamos escoger qué tipo de programa nos podemos seguir acercando. Les recuerdo que el licenciado es el director del DIF y es el que va a hacer nuestro enlace con el gobierno y es el que nos va a proporcionar ahorita la información de qué tipo de programa somos que podemos ir bajando para apoyo a la unidad. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, de nuevo a cuenta. Miren, me levanto para que los identifiquen. Vamos a generar una estrategia que ya hemos comentado con la asamblea para que el próximo domingo podamos traer aquí a ustedes una feria de servicios. Son diversos programas que en virtud de la emergencia de la reconstrucción estarán llegando por todo el brazo social. Esta feria está diseñada para que las áreas de salud, de desarrollo social, del propio sistema DIF, todas las áreas que tengan programas vinculados a la infancia, a los adolescentes, a las personas adultas, puedan entonces incorporarse. Creemos que es relevante que sea más ágil para que estemos todos los que tengamos programas con ustedes para que nos visiten en esas carpas que vamos a poner aquí en los módulos, podamos registrarlos y de manera inmediata hacerlo. Estará presente nuestra Contraloría, porque estamos en época de medida electoral, no voy a confundir esto en el nivel de aspecto electoral, nada que están vinculándose a incidir en el voto de nadie, pero que sí es importante que puedan estar ustedes participando con nosotros para que todos los programas lleguen. Son muchísimos los que hay, obviando incluso el tema de la vida y respetando, no mencionaré a todos, pero tenemos una gran gama de programas para los adolescentes, para los niños y las niñas, para las personas adultas, para los adultos mayores, vinculado también a personas con discapacidad, temas que se asocian a la cohesión comunitaria, que se hacen acceder incluso a programas de sociedades cooperativas, de comedores. Hay mucha variedad y gama de estos servicios, programas, actividades institucionales que vamos a traer. Ya acordamos aquí con el equipo que el próximo domingo a partir de las 12 va a venir un equipo de nosotros a poder ser en conectación con ustedes para que identifiquemos los espacios donde va a ser la FENE y que ustedes estén bien informados de que el programa vamos también a generar una sinergia para que sean muy ágiles de incorporación y la entrega de los mismos. Esa tiene que ser muy organizada para que no se confunda, como ya lo dije, con un tema que no deba ser confundido y sobre todo que tengamos el registro completo y oportuno de todas las personas que se van a incorporar. Este procedimiento va a ser muy rápido, va a estar tamizado por nuestra contraria y las entregas van a ser muy rápido para que podamos nosotros ir cumpliendo con estos puntos. Así es de que el domingo nos veríamos aquí y nada más nos pondríamos de acuerdo con la asamblea, con los representantes, con el coordinador general para que podamos entonces definir los espacios y la hora sería el domingo a las 12 del día, aquí mismo en esta unidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, a continuación, el último punto, que es el de las mesas, las fechas, lugares y quiénes iríamos. Todos organizados y movilizados hasta que cada uno y cada una de las damnificadas y damnificados unidos de la Ciudad de México veamos recuperada nuestra vivienda. Que no vamos a dejar a uno solo atrás. Que no vamos a abandonar a una sola. Que no vamos a negociar a uno solo. Nadie aquí es medio para que otros consigamos lo que necesitamos. Nadie aquí viene para convertirse en la clientela política de nadie. Nadie aquí viene para engordarle el discurso a los nuevos caudillos que quisieran construirse. Acá no vamos a aceptar las Mónicas Romero. Acá no vamos a aceptar las Mónicas Tapia. Acá no vamos a aceptar que un diputado u otro nos diga que el camino correcto para la reconstrucción es cualquier otro menos el que asegure la recuperación de nuestras viviendas. Acá no vamos a aceptar que nos digan que el proceso tiene que ser largo para que nosotros sigamos siendo símbolo de las luchas sociales. No venimos a convertirnos en símbolo de nadie. Venimos a luchar por nuestras casas, contra quien sea necesario, pasando por encima de cualquier obstáculo y muy claramente lográndolo a través de nuestra organización, de nuestra lucha, de nuestras movilizaciones y de cerrar filas, todos y todas, de una vez por todas. No vamos a permitir ninguna intención de dividir. No vamos a permitir que nadie intente construirse una autoridad personal. Aquí somos todos o no es ninguno. Y por eso decimos ¡Damificados unidos serán reconstruidos! ¡Damificados unidos serán reconstruidos! ¡Damificados unidos serán reconstruidos! Le damos las gracias a nuestro compañero vecino Israel. Ese aplauso no solamente sea para Israel, sino para cada uno de los vecinos y vecinas que ha estado en esta lucha, que ha estado constantemente dando su tiempo, su esfuerzo para que se logre estos avances que hemos venido consiguiendo. Israel eres bien reconocido, pero somos varios los que hemos estado en este movimiento. Y te quiero decir, Israel, gracias por tus palabras, gracias por este aliento que has dado y nos vamos a seguir adelante juntos, como siempre lo hemos hecho. Ahora sí, si quieren alguno de... Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a pasar al punto de la entrega de las constancias de los proyectos con el ingeniero Berrón, el doctor Berrón, que no es la primera vez que nos acompaña, sabe que lo estimamos y le hemos dado siempre la bienvenida aquí y qué bueno que está otra vez con nosotros. Buenas tardes a todos. Como habíamos acordado en días pasados, hoy vamos a hacer la entrega de lo que son las constancias de la revisión por parte del corresponsable de seguridad estructural de estos edificios. yo les entregaré, bueno, aquí me mandaron ustedes una lista de los administradores de cada uno de estos edificios. En teoría se las tengo que entregar a cada administrador, pero bueno, si no está, se lo entrego a alguien que sea un representante de ese edificio también. Ingeniero, nada más comento. Ya con la intervención de la PROSOC se eligió a un administrador general que será quien recibirá los documentos que traes para los administradores. perfecto. Entonces, entregamos toda esta documentación a un administrador, nada más que sí quisiera mencionar qué es lo que estamos entregando y no sé quién será esta persona. Ah, perfecto. bueno, entonces, voy a entregar en primer lugar el edificio 2A, nada más y le pido que me firme de recibido. Es la constancia. Ah, bueno. Bueno, bien. bueno. Gracias. Bueno, sí. Entonces, el primer edificio es el edificio 2A de la Unidad Habitacional Tlalpan, el corresponsable en todos los casos es el mismo, es el ingeniero José Luis Flores Ruiz, con carnet de corresponsables de seguridad estructural 096, viene su firma en estas constancias y viene mi firma entregando la constancia de registro de la revisión por parte del corresponsable de seguridad estructural del proyecto estructural de rehabilitación. Bueno, quiero comentarles que este registro es obligatorio, viene en el reglamento de construcciones en el artículo 53, todos los edificios que se van a rehabilitar tienen que contar con este registro, es un control que tiene el gobierno de las obras que se van a realizar para la rehabilitación de los edificios, también se va a hacer para los edificios nuevos. Entonces, hago entrega y nada más es la firma de la acusa. Ustedes se quedan con el original, yo me llevo el acusa. Bueno, bueno, efectivamente aquí está el acusa, es igual al original. Viene todo lo que nos dijo el doctor Berrón y aquí abajo voy a poner ahorita mi firma. Ahora entregamos el del edificio 2A, es el mismo corresponsable y viene firmado por él. ¿Qué fue del 2B? Aquí está el acusa y el original. Gracias. 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 Sigue 12. El 12, el acusa y el original. Gracias. 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 Gracias.